Alcanza con el punto de la coparticipación... Escuchamos a Gustavo Menéndez. Y la verdad es que la provincia de Buenos Aires perdió 8 puntos de coparticipación en los 80, como también lo explicó el presidente. Esto es una recomposición mínima, pero que va a alcanzar a solucionar gran parte de este problema. Lógicamente, lo justo sería que la provincia de Buenos Aires recupere esa posibilidad de tener autodeterminación, de manera tal que no sea necesario que el gobernador dependa de la ayuda permanente de la Nación, sino que la provincia de Buenos Aires, por todo lo que aporta al erario nacional, reciba a cambio algo acorde a la dimensión y a la población que tiene. Estamos en vivo para la TV Pública. Menéndez, ¿cuál es su opinión de lo que ha pasado y de este anuncio por parte del presidente de la Nación? Todos creemos que el reclamo salarial fue un reclamo justo, pero no estamos de acuerdo con los métodos utilizados para el reclamo. Sinceramente, duele mucho ver los móviles que son de nuestros vecinos, para cuidar a nuestros vecinos, rodeando la Quinta de Olivos, con un montón de policías en actividad, armados, en un acto que está lejos de justificarse. Así que eso, a nuestra mirada, deteriora un reclamo que es justo. Así que, por eso estuvimos todos nosotros hoy apoyando al presidente, apoyando al gobernador, y creo que este reclamo fue escuchado por el gobierno desde el primer segundo de que sucedió el conflicto. Así que, por eso, le pedíamos a cada uno de nosotros en los distritos que se depusiera esa actitud, que volvieran al trabajo, que el gobierno ya se estaba ocupando, había puesto cartas en el asunto, y, bueno, acabamos de escuchar al presidente de la Nación. No hay un poder más alto en la República Argentina. Así que creo que esto debería servir para que en este mismo instante estén volviendo a sus casas, mañana empiecen a trabajar, y seguramente mañana por la mañana o por el mediodía, cuando el gobernador haga el anuncio del aumento, esto vaya quedando atrás. Se ha retirado la movilización de la residencia de Olivos, pero no, por ejemplo, en el Puente 2, en la matanza que continúa, y esperan el anuncio o el comunicado. ¿Qué piensa de esta situación? Me parece que no es una buena decisión, que luego de haber escuchado recién al presidente de la Nación, de venir hablando con el Ministerio durante todas estas horas, y de haber sido escuchado el reclamo, ya deberían irse a su casa y prepararse para seguir trabajando mañana. ¿Es importante para la Provincia de Buenos Aires la creación de este Fondo de Fortalecimiento Fiscal? Creo que ha sido un anuncio enorme, que viene también a complementar otro anuncio de una inversión de más de 30.000 millones de pesos, creo yo la inversión más importante de las últimas décadas, específicamente en seguridad, que hizo el anuncio para incorporar tecnología, incorporar patrulleros, formar 10.000 nuevos policías, paradas seguras para los vecinos, es un plan integral de seguridad. Así que este punto de la coparticipación, importantísimo, alrededor de 45.000 millones de pesos más, es un esfuerzo enorme que ha hecho el presidente, que demuestra estar encima de todos los temas, aún en un momento muy especial de la República Argentina, como es este momento de pandemia. Así que creo que viene a saldar un reclamo que es justo en un momento muy, muy delicado. Por eso también el presidente aclaraba que luego de aclarar que estaba absolutamente en desacuerdo con la forma, pero sí que era sensible a lo que le estaba pasando a la policía de la provincia de Buenos Aires.